Sí, bueno, en primer lugar muy contento de estar acá en Camilo Aldao. Estamos recorriendo todo el departamento de Marcuar y toda la provincia de cara a las elecciones, como decía, paso de este domingo. Y por supuesto no podemos dejar de echar un párrafo sobre el tema de la pandemia. Nosotros en Córdoba, gracias a Dios, tenemos más del 50% ya de la gente con doble dosis, el 80% con una sola dosis, perdón, 80% con doble dosis y 50% con una sola dosis, y eso va a permitir que si las vacunas van llegando, acelerar esto, porque la variante delta hemos visto que por ahí a nivel mundial ha causado alguna situación de regresión como Israel y algunos otros lugares. Esperemos que nosotros podamos, antes que el efecto de expansión comunitaria de esta cepa se haga más fuerte, poder tener la mayor cantidad de población vacunada en Córdoba. Por eso, primer consejo a todos, que por favor, si las vacunas están, que se pongan la primera y la segunda dosis, todos, que no dejen de vacunarse. Hay gente que por ahí es reticente a las vacunas, hay que vacunarse. ¿Cómo ha sido el trabajo del Ministerio de Desarrollo de la provincia de Córdoba en esta pandemia, que seguramente ha tenido muchísimas exigencias, pero bueno, ¿se han podido cumplir en su totalidad? Bueno, nosotros tenemos una experiencia de gestión con el gobernador Schiaretti, allá por el 19 de marzo del 2020, cuando una semana antes se veía venir que iba a haber un aislamiento preventivo y obligatorio. Bueno, nos preparamos con un gabinete social en la cual reconvertimos todos los programas que teníamos, muchos programas en esa época de capacitación laboral, otros programas que teníamos incluso con los adultos mayores, centros jubilados, que tenían que ver con actividades culturales, deportivas, sociales, y pasamos todas esas partidas a lo que son los programas alimentarios, porque sabíamos muy bien que en una Argentina, y en este caso Córdoba no está exenta, que prácticamente más del 40% de la economía es informal, esa gente que trabaja de changa, o trabajaba en la albañería, en la plomería, en la elaboración de alimentos, a veces como personal de limpieza en algún lado, se quedaba sin el sustento. Y bueno, ahí tuvimos que estar con el Estado presente, colaborando, y me parece que hemos hecho un trabajo digno, porque bueno, por lo menos la voluntad del gobernador Schiaretti y todos nosotros era que nadie tenga la posibilidad de que no tenga el alimento en su casa ante situaciones difíciles, y a su vez a veces cuando sucedía en el tema de los contagios, que había que estar en aislamiento, cuando vos le planteas un aislamiento a alguien que no tiene un ingreso, cómo hacemos para no llegar con el módulo de la casa, lo estamos haciendo todavía ahora, hay un equipo del gobierno provincial y en red con todos los municipios que se encarga de entregar a los municipios los alimentos, o en el caso nuestro, desde el desarrollo social, van conjuntamente con el equipo de salud, tratando de llegar y complementar la tarea del aislamiento, dándole los alimentos a la gente. Pero bueno, ahora tenemos una baja sustancial de la cantidad de casos, digamos un gran porcentaje de gente vacunada, y aspiramos que en esta cepa delta nos agarre con toda la cantidad de vacunados y la inmunidad de rebaño, como decimos nosotros, para poder, no nos pase lo que estamos viendo por ahí en el mundo, que hay una regresión de lo que son las libertades, otra vez restricciones, y esto es lo que no queremos. Justamente en el día de hoy en Córdoba, 450.000 chicos pasaron a la presencialidad total, así que en ese sentido vamos a tratar de defenderlo. Justamente a eso me iba a referir en esta consulta, con respecto a desarrollo social y dentro de lo que es los edificios escolares, porque primero se hablaba de algunas faltas de lugares, de espacios, o de reformas e iglicias para poder regresar a la presencialidad total, sin embargo, en el día de hoy es un número muy importante que regresa a las escuelas de alumnos. Sí, más o menos, el Ministro Grauac me estaba diciendo, el Ministro de Educación, estamos casi en el 95%, son 90 centímetros lo que hay que complementar del tema sanitario, digamos, como burbuja, así que han quedado muy pocas escuelas por alguna cuestión de dimensión, como he sido, de metros cuadrados, pero con el correr de los días lo vamos a ir solucionando. Antes de meternos en el tema de elecciones y un poco hablar de lo que son las candidatas de Hacemos por Córdoba, quería consultar con respecto a lo que se ha estado hablando esta semana en un cambio en lo que puede ser la reelección de intendentes en la provincia de Córdoba, ¿qué hay de este comentario? No, no, es un comentario que lo sacó un matutino de la capital en la cual hay una ley, la ley está vigente y nosotros como gobierno provincial no tenemos nada sobre el tema, indudablemente que por ahí puede ser que haya intendentes, digamos, municipios que estén hablando de este tema, pero no hay ninguna resolución, no hay nada, todavía ni hemos hablado oficialmente con la mesa provincia de municipios sobre el tema, indudablemente que nosotros siempre estamos dispuestos a escuchar, digamos, a cada uno de los municipios a través de una organización que tenemos de la mesa provincia de municipios, pero no hemos tenido nada, solamente salió en el diario y ha causado un poco esta situación de que en todos lados donde van nos preguntan, pero no tenemos absolutamente nada. ¿Cuál es el planteo? ¿No llegó ningún tipo de planteo todavía? No, no llegó ningún planteo, sí sabemos que por supuesto que cuando son dos periodos de reelección hay numerosos intendentes de los distintos partidos políticos que, bueno, que no pueden tener reelección y también la ley es para los legisladores provinciales, esto también lo tiene Buenos Aires, pero nosotros bajo todo punto de vista no hemos tratado esto ni en el gabinete ni hemos hablado con los intendentes. Este domingo tenemos elecciones en toda la República Argentina, una actual diputada va como senadora de nuestra provincia de Córdoba, por Hacemos por Córdoba, acompañada por la hija del exgobernador. Un poco el recorrido también es para presentar la verdad de ustedes que ya hace rato que vienen con este gobierno y trabajando en conjunto. Sí, bueno, nosotros, nuestra coalición Hacemos por Córdoba presenta un hecho histórico para Córdoba y para Argentina que dos mujeres protagonizan y son cabezas de listas de senadores y de diputados. Alejandra Vigo es nuestra candidata a senadora nacional y Nati de la Sota, la hija del 3 veces gobernador de Córdoba, es candidata a primera diputada nacional. Digo que es un hecho histórico porque no hay los anales de la provincia y tampoco de las provincias que en una elección nacional las dos principales candidaturas las encabezan mujeres. Pero en Córdoba esto no es una casualidad, es una causalidad porque en Córdoba nosotros en el 2001 ya tuvimos la equiparación de género para no solo los cargos electivos sino también para los institucionales y además después tuvimos todo un programa sobre la igualdad de género que nos permitió también tener programas contra la violencia familiar, la violencia de género. Un ministerio de la mujer, uno de los primeros gobiernos que tuvimos, un ministerio de la mujer, distintos programas que hacen a la participación de la mujer y bueno, no es una casualidad que justo hacemos por Córdoba el gobierno de Schiaretti tenga a dos mujeres en la lista. Y esta lista también se compone, una lista muy federal, la cual hay hombres y mujeres, de los cuales en esta lista hay más de dos intendentes también, pero que también representan las distintas regiones de la provincia. Y nosotros lo que decimos para el día domingo 12 de septiembre es que esta es la única lista cordobesa, pero cómo no es la misma lista cordobesa si hay otras que componen, que son todos cordobeses. Porque esta lista fue hecha en Córdoba, es la lista del equipo del gobernador Schiaretti, pero ellos van a representar los intereses de Córdoba en el Congreso de la Nación, porque hoy no se elige intendente en esta elección del 12 de septiembre, no se elige presidente, no se eligen intendente, vuelvo a reiterar, se eligen diputados y senadores que representen a Córdoba y los mejores que pueden representar a Córdoba son los que fueron elegidos en una lista de 17 partidos que pertenecen a Córdoba. Esto no tiene que ver con Macri ni con Cambiemos, ni tiene que ver con el Frente de Todos y Cristina Fernández de Kirchner, somos auténticamente cordobeses en la cual vamos a defender los intereses de Córdoba, con el presupuesto para tratar por todos los medios que esta Argentina sea más federal. Y cuando hablamos de esto, hablamos de, acá hay una confusión en el país que tiene que ver lo que hablamos siempre con la grieta. La famosa grieta de la que hablan por ahí los medios hegemónicos nacionales, no ustedes, pero generalmente de lo que se habla, es la grieta entre Macri y Cristina Fernández de Kirchner, el Frente de Todos y Cambiemos. Bueno, esto es una falta, una falsa grieta o una grieta que realmente nos confunde porque la verdadera grieta es la grieta entre Buenos Aires y el interior, entre la capital federal, el gran Buenos Aires, con los recursos que no dan al interior. Esta es la grieta que nosotros vamos a defender a Córdoba. Porque en realidad, acá lo importante es, por ejemplo, doy ejemplos. Los subsidios de la energía. Edenor y Edesur son dos empresas que lo que hacen es darle el servicio de electricidad al gran Buenos Aires y a la ciudad capital. Y esa empresa está subsidiada totalmente por la nación. O sea, los recursos de todos los argentinos van a subsidiar la energía. Entonces nosotros pagamos la energía 40% más caro. En Santa Fe, en Córdoba, en Mendoza, en Entre Ríos. Y estas son las cosas que tenemos que cambiar. Porque hay otra cosa fundamental. El GNC está 40% más barato allá en el Conor de Buena Herencia y en la ciudad de Buenos Aires porque lo subsidia la nación. Con los fondos de todo. Y ni hablar porque el GNC lo que hace también en el transporte tiene mucho que ver. Los combustibles tienen también una diferencia. Y cuando hablamos del transporte, por ejemplo, en las grandes ciudades de Córdoba, Villa María, Río Cuarto, San Francisco, Ciudad de Córdoba, estamos pagando. Y el Inter Urbano estamos pagando 40% más porque los subsidios se quedan en Buenos Aires. Esa es la verdadera grieta. La otra es una falsa antinomia. Es lo que nos quieren hacer mostrar entre un gobierno que fracasó y otro que va con problemas. Nosotros creemos que la verdadera lista cordobesa que hay que acompañar y votar es la lista del interior. La lista de la que vamos a pelear por el federalismo. Hay un ejemplo que lo deja muy, muy claro. El tema de los biocombustibles. Nosotros los biocombustibles, tanto Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, nosotros tenemos una inversión muy grande en una energía que es una energía limpia de bioetanol y biodiesel. Y bueno, el Senado había aprobado por unanimidad una ley que prorrogaba por cuatro años más que los cortes de bioetanol y biodiesel y van a ir aumentando hacia el petróleo o el combustible fósil. Digamos, cosas que salen del petróleo sureño, el petróleo fósil, que es contaminante. Y en ese sentido, después en diputados, por una cuestión del lobby del petrolero, la cambiaron. Y en senadores, que habían votado por unanimidad, también la cambiaron. Ahora queda a criterio de Secretaría de Energía. Los cortes. Usted imagínese todas las inversiones que nosotros tenemos con los biocombustibles que se van paralizando y las fuentes de trabajo que se caen. Un ejemplo más. Hace 20 días, todos ustedes lo deben haber cronicado, se reunieron 194 países del mundo, muy preocupados por el cambio climático. En ese cambio climático, hasta el Canciller Sola, el representante de la Argentina, afirmó, dice, sí, tenemos que bajar, digamos, en el cambio climático hay que bajar el calentamiento global del mundo. Y porque hablan del que el 2030, ya hay un estudio muy, muy conscienzudo sobre el tema de que va a aumentar un grado y medio la temperatura. Bueno, lo firmó también el Canciller de Sola y nosotros, me parece bárbaro, pero acá, en vez de dejar que los biocombustibles se sigan desarrollando para que no sigamos dándole posibilidades a un calentamiento global con los combustibles fósiles, que son los que contaminan la atmósfera, le damos la posibilidad de una ley que va en contra de lo que es la producción limpia y la fuente de trabajo. Porque ahí hay otra cosa. Usted imagínense, el biotanol sale del maíz, en el caso de Córdoba, y el biodiesel de la soja. ¿Cuántos camiones de soja nos van a puerto y van a una energía limpia que genera puestos de trabajo, inversiones, y que nos da la posibilidad a nosotros de darle valor agregado? Estas son las cosas que nosotros vamos a pelear al Congreso de la Nación. No es que vamos a pelear porque nos gusta pelear con el Gobierno de la Nación, nosotros peleamos con nadie. El Gobierno de la Nación es que Arendti es de diálogo y del diálogo el consenso. Nosotros estamos permanentemente en diálogo y con consenso con las industrias, con los productores agropecuarios, con los trabajadores, con organizaciones sociales. Trabajamos en conjunto porque es la mejor manera. Lo que quiere la gente después, por ejemplo, de las elecciones, que siempre cuando votan diputados y senadores, o votan un presidente, un intendente, un gobernador, la gente lo que quiere es que se sienten a la mesa a resolver los problemas, no que siguen peleando como perro y gato, acá si uno es blanco es negro. A la Nación es nacional, si vos prendés la televisión, si uno es blanco es negro. Y acá tiene que ser así. O gano yo o gana vos. No, acá tienen ganas los argentinos, tenemos que sentar en una mesa a ver cómo resolvemos los problemas. Y esta lista de Juan Esquiaretti, encabezada por Alejandra Vigo y Nati de la Sota, es la lista que va a defender los derechos de Córdoba, pero derechos de todos los cordobeses, de los 427 municipios y comunas, de la gente, de los ciudadanos y también de todo el interior. Nosotros tenemos uno de los proyectos que tiene que ver con el tema del impuesto al cheque. El impuesto al cheque es un impuesto regresivo, porque en realidad, cada cheque que otro, pero eso no se coparticipa. Bueno, nosotros pensamos que ese impuesto regresivo, si realmente todavía es institutible porque el país no tiene equilibrio fiscal, que sea coparticipable en las provincias. Segundo tema, las retenciones. De Córdoba se van 3.300 millones de dólares por año, que son 330, al dólar oficial, 330.000 millones de pesos por año de Córdoba, y no vuelve nada, no vuelve nada en el sentido que la decisión de todos esos fondos lo tiene la Nación, porque las retenciones del sector agropecuario por el tema de exportaciones son un derecho nacional de la Nación y no de las provincias. Bueno, nosotros lo que creemos que lo que tenemos que hacer es hacer una ley que empiece a bajar las retenciones agropecuarias escalonadamente y pasar la ganancia. Esa rentabilidad que tiene el productor agropecuario paga ganancia, la ganancia coparticipable. Y no solo que va a venir a Córdoba, sino que va a ir a todas las provincias argentinas, para evitar también que provincias, a lo mejor, que no tienen la producción de Córdoba, o que no tienen riqueza de Córdoba como en el norte argentino, no tenga que la gente irse al conurbano bonaerense a hacer, digamos, de la pobreza y de los planes sociales y de los módulos alimentarios una situación de vida. Porque con eso condenamos la pobreza definitivamente a la gente. A una gente que le da un plan social y un módulo alimentario, ¿cuál es el futuro que tiene? Ninguno. También en Córdoba nosotros subsidiamos el empleo, no el desempleo. Por eso está el PPP, 15.000 nuevos chicos, 180.000 chicos han pasado por el PPP, de los cuales el 64% han quedado en las industrias, en los comercios, trabajando, y ahí tenemos la capacitación laboral y seguimos subsidiando el empleo. Esta es la diferencia que nosotros tenemos. Por eso el modelo de gestión cordobés que nosotros decimos es portable. Es portable porque nos queremos sentar en la mesa de la Nación y decirle, che, basta de pelear, vamos a trabajar en conjunto, sentémonos y resolvamos los problemas. Porque esta pelea que nosotros vemos, la vemos pasar, lo único que hace es que cada vez hay más pobres, más indigentes y las provincias cada vez reciben menos. Y cuando recibe algo en un municipio, que puede ocurrir desde la Nación, que sea complementado con un trabajo con la provincia. Porque este tema que te doy para que después me voté, te doy para que después trabajé para el frente, para todo, me parece que las obras públicas que vienen de la Nación tienen que venir a las provincias y a su vez también cuando vienen a los municipios y te acaba un sensuado. Porque a lo mejor a un municipio que por alguna amistad recibe vivienda o recibe 40 cuadros de pavimento, a lo mejor nosotros ahí estábamos haciendo un programa que facilitábamos también al Intendente en algunas cosas y a otros no. Entonces me parece que la equidad del trabajo organizativo, para no tirar margaritas a los chanchos, como decimos algunos, es fundamental. Esto debe ser planteado seguramente constantemente mientras recorre este departamento que es el más productivo de nuestra provincia y casi que diríamos del país, cuando se recorre el departamento Marcos Juárez, este tipo de planteos debe ser constante y debe tener su tiempo ya en el calendario, ¿no? Mirá, nosotros tenemos la metal mecánica ligada al agro, que hoy por hoy está en un plano de trabajo intenso, gracias a Dios, con casi tres turnos, algunos tres turnos. No trabajan de noche porque no les da la cantidad de empleado que tienen, pero están tomando empleado, tienen realmente la metal mecánica del agro, que es un ejemplo, se ha tecnificado bien y lo que necesitan para su expansión es crédito, no lo tienen. Yo pasé a varias empresas que me dicen, mirá, si yo tuviera un crédito para expandir, yo estoy vendiendo al 100%, ya estoy con las ventas a febrero del año que viene, a febrero del año que viene ya tienen todas las ventas de su implemento y necesitan los créditos. Entonces me parece a mí que esos créditos tienen que venir impulsados a la producción, al trabajo, no a los planes sociales, pero no hablo porque nosotros estamos en una situación difícil de pobreza. Entonces vos no podés de un día para el otro decir, yo no saco esto, pero los planes tienen que pasar empleo. Decir, señor, a vos te pago el plan, primero para el más chico que vaya a la escuela y el adulto que vaya a hacer una capacitación laboral y ahí va, y esa plata va directamente cuando está trabajando para capacitándose en una empresa, en una industria, porque tenemos que volver a la cultura del trabajo. Si no, no hay manera de sostenernos, porque cada vez si no se achica. Los que pagan impuestos de los privados, digamos, ya sean los empleados que son en blanco, y las empresas, los comerciantes y todo lo demás, son cada vez menos. Entonces, la masa que hay que ayudar sin trabajar son cada vez más. Me parece que esto es lo que hay que revertir en el país. Bien, este domingo decíamos hay que ir a votar y tenemos la lista de Hacemos por Córdoba ya presentada en todo el departamento, con Natalia y Alejandra. Un poco el perfil de ellas dos de parte del Ministro de Desarrollo Social que ha crecido también con este gobierno de Córdoba, ¿no? Bueno, Alejandra es actual diputada nacional, nosotros hemos defendido en el Congreso Nacional con cuatro diputados, cosas muy importantes para Córdoba, por ejemplo, nosotros tenemos una ley nacional que habla de que a las provincias que no han transferido la caja de jubilaciones se le tiene que dar, digamos, subsidiar lo que le da a los otros que tienen la caja transferida, le pagan directamente a la Nación con la plata de todo. Entonces, esa ley dice esto. Bueno, nosotros, estos cuatro diputados, se plantaron como corresponde para decir, señores, si no está en el presupuesto, los subsidios, las cajas no transferidas, que son la de Córdoba, la de Santa Fe, la de Neuquén, la de Mendoza, son alrededor de seis provincias, nosotros no aprobamos el presupuesto. Y estas son las cosas por las que se luchan. Si nosotros no tenemos diputados y senadores, va a ser difícil llevar adelante. Pero así como Alejandra tiene atributos de, digamos, de todo lo que significa la lucha por las mujeres, por el género y todo lo demás, Natalia de la Sota, no solo que es hija del tres veces gobernador, sino que tiene una vocación social muy fuerte. Ella es presidenta en la legislatura de la Comisión de Acción Social, a la cual trabajó a la par mía permanentemente durante este año y medio de pandemia. Y bueno, vamos a seguir trabajando y muchos de los programas como el PPP lo vamos a impulsar a la ley para que hoy por hoy se subsiga el trabajo a nivel nacional como lo hacemos en Córdoba. Y muchos otros programas que nosotros tenemos acá en Córdoba lo vamos a impulsar en una ley provincial. Por eso yo le pido a los ciudadanos de Camilo Eldao y de la región que nos den una mano, que nos acompañen este domingo, porque acá este domingo radicales, peronistas, independientes, no votan presidente, no votan intendente, votan la posibilidad de dirigentes políticos que van a ser senadores y diputados, en este caso lo hacemos por Córdoba, que van a defender acorde con el Congreso y al interior para tratar de cambiar esa desigualdad y esa grieta que realmente tiene la ciudad de Buenos Aires, el conurbano con el interior. Así que no olvidémonos de la otra grieta, la otra es una pelea que nos lleva a más pobreza, a más indigencia, a menos trabajo, a menos producción, y ustedes lo ven todos los días, no resuelve nada. Si nosotros no nos sentamos en una mesa a resolver los problemas, los 4 o 5 puntos fundamentales que tiene el país, la educación, la producción, el trabajo, las leyes laborales, la seguridad y la justicia, 4 o 5 cosas que nos pongamos de acuerdo. Después los matices los tenemos todos y nosotros en Córdoba también trabajamos con matices. Los 427 municipios lo manejan radicales, socialistas, del PRO, y también hacemos por Córdoba y sin embargo nos ponemos de acuerdo y nos resolvemos. ¿O qué creen? ¿Que los acuerdos que hacemos con los industriales o los hombres de campo tienen color político? No, nos resolvemos. ¿Cuál es la situación del agro? Es esta. ¿Cuánto pueden pagar el impuesto inmobiliario rural? ¿Tanto? ¿Podemos con esta parte del impuesto inmobiliario si lo ponemos en un fondo común hacer caminos secundarios y asfaltarlo o arreglar caminos terciarios, llevar adelante canalizaciones? Sí, lo podemos hacer. ¿Podemos hacer buenas prácticas agrícolas? ¿Lo podemos hacer? Bueno, hagámoslo. Me parece que este es el ejemplo que Córdoba puede dar al país. Una más. Ministro, con respecto a un planteo que acaba de dar de los programas como el PPP o de, bueno, trabajo en vez de subsidio, en lugar de subsidio, esos tipos de planes los ha planteado Córdoba a nivel nacional en su momento y los va a seguir planteando, por supuesto. ¿Pero por qué no se pueden llevar adelante a nivel nacional y en Córdoba son tan exitosos? Bueno, porque a lo mejor hay una mirada muy porteña del país. Nosotros creemos que si hay una solución para la gente es la igualdad de oportunidades, en realidad, la de la educación. Yo siempre doy el ejemplo, y es feo dar el ejemplo de uno mismo, pero bueno, yo soy hijo de un peón rural y de una costurera, y lo digo con mucho orgullo, porque trabajaron de solo a solo para que yo pueda hacer en una escuela estatal la primera y la secundaria. Y la universidad, que es gratuita en el país, me dio la posibilidad de que trabajando y estudiante pueda llegar a ser un universitario recibido. Y esto lo tengo que devolver con hecho. Pero estas cosas lo da la educación, el salto cualitativo lo da la educación. Entonces nosotros tenemos que apostar a la educación, pero con la cultura y el trabajo. Por eso en Córdoba, cuando, esto es un ejemplo que quiero dar, cuando Intel y Motorola llegaron a Córdoba en 2001, yo era presidente de Bloch, y me acuerdo que tuve que defender los subsidios que le damos a Motorola e Intel. Y todos los legisladores, por ahí de la oposición, a lo mejor ellos tenían toda la mirada de cómo le van a dar a semejantes empresas un subsidio. Nosotros decíamos que esa era la semilla para germinar las nuevas tecnologías en Córdoba. Bueno, ahora tenemos una cámara de software en Córdoba que tiene 77 empresas que dan trabajo a 60.000 personas. Muchas de ellas trabajan desde el teletrabajo de la casa y van llevando adelante a software. Estas son las escuelas-proba que estamos dando vuelta en toda la provincia. ¿Por qué? Porque creemos que estas también son inversiones a la tecnología y a la industria del futuro. Que en el tema de los software, ¿qué quiero decir con esto? Que el Estado tiene que preparar a la gente para el trabajo. Ministro, muchas gracias por la visita. Bueno, queríamos aprovechar también que en el día de ayer cumplió 127 años esta localidad, que deje el mensaje también y la invitación a realizar el sufragio el domingo, porque se habla mucho con respecto a la falta, a no ir, a la falta de incentivo, a invitar, por supuesto, a hacer este festejo democrático. Bueno, quiero primero felicitar a todos los ciudadanos de Camilo Aldao, a sus autoridades, por este 127 aniversario. Decirles que nuestro gobierno provincial va a estar siempre a la par de los camilenses y, por supuesto, de cada uno de los ciudadanos de Córdoba, para seguir llevando progreso entre todos y trabajando en conjunto. Y, por último, que el domingo voten a quien voten, vayan a votar. Es el momento en el cual la gente, por ahí cuando ve la televisión y ve tantas peleas y tantas cuestiones que por ahí tantos agravios, son la gente que tienen ese momento sublime que ellos tienen en la mano la posibilidad de elegir a quién va a llevar adelante la posibilidad de ser diputados y senadores, como el día de mañana puede ser de un gobernador, un intendente y un presidente, que no dejen de ir a votar. Lamentablemente tenemos una pandemia, hay que cuidar las cuestiones sanitarias e ir a votar. Nosotros estamos convencidos que si va mucha gente a votar, nos van a dar una mano, le va una mano al gobernador Schiaretti, a todos nosotros, porque esta, la verdad, no es una lista ni siquiera de hacemos por Córdoba, es una lista de Córdoba nuestra, es la que va a defender a Córdoba. Los demás son la Greta Nacional.